¡Suscríbete al canal! Yo romperé, yo quemaré, yo romperé, para no verte más Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar Sí, sin parar Africano, sudamericano, baila conmigo, baila hermano Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano Yo, 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 here we go Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo y alza las manos Baila conmigo y el jabón, baila conmigo y el jabón Básame, Matito, se vino la pachaca Trae penado, no vale nunca más Baila, que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila, que baila con la cocotera Tu cuerpo se calienta Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Baila contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachete Contamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos con cachete con cachete Contamos pechito con pechito Movemos con ombligo con ombligo Todos a ver la luz Todos a veras, todos a veras Todos a veras, todos a veras Una morocha color caperla que se menea, girando, se fue parando mi corazón, de sus caderas murió, murió. Mueve las caderas y yo llego en mi larga, mueve las caderas y yo llego a la celda, mueve las caderas y yo llego a la celda. Mueve las caderas y yo llego en mi larga, mueve las caderas y yo llego a la celda, mueve las caderas y yo llego a la celda, mueve las caderas y yo llego a la celda, mueve las caderas y yo llego a la celda. Gracias por ver el video.